Dentro del espacio de trabajo de modelo, podemos acceder directamente a la herramienta de creación de formas que está representado por este icono de color violeta. Si nosotros presionamos el icono, entramos a un ambiente de trabajo o a un espacio de trabajo de forma libre que nos permite crear formas orgánicas en el software de Fusión 360. Por defecto, aparece un primer icono que es un cubo, pero si nosotros pinchamos este, aparecen varias formas predeterminadas. Para mostrar cómo se trabaja en esta herramienta, la intención de este video es trabajar con el modificador básico del espacio de trabajo de escultura. Si yo marco un cubo, selecciono una cara o un plano, pincho el centro, determino las medidas de este cubo, se genera por defecto un cubo con diferentes segmentos. En este caso, yo había trabajado antes con ello, yo podría modificar este cubo de esta forma. Ahora aparecen tres manipuladores que son los que están acá, yo podría agregar segmentos o disminuir segmentos en su altura, anchura y espesor. Por ejemplo, acá. O acá. O acá. O acá. Entre más segmentos tenga una geometría de este tipo, más posibilidades ofrece el software para poder manipular o modificar orgánicamente esta geometría. En este caso, vamos a dejar segmentos en SAI. Aquí hacemos un OK y los modificadores o el modificador más importante de este ambiente de trabajo es ese icono que está ahí o botón derecho que es el mismo que está acá. Ahora, yo podría modificar una cara, un punto o una arista o yo podría modificar dos caras con shift sostenido o tres caras o cuatro caras al mismo tiempo o caras independientes. Pasa lo mismo con los aristas, se fijan con shift sostenido, yo podría marcar uno o dos o varias, incluso independiente los puntos. También pasa lo mismo. Yo podría manipular cuatro puntos a la vez o. Un punto a la vez. Si yo, por ejemplo, selecciono una cara, botón derecho, edito la forma, aparece este icono que indica lo siguiente. Una flecha que significa el vector de dirección, es decir, si yo lo desplazo hacia arriba. Se fijan, se empieza a deformar nuestra geometría. Hacia la derecha o hacia adelante o hacia atrás. Vamos a hacer lo mismo en esta cara, pero esta vez yo voy a seleccionar cuatro caras. Edito la forma. Y ahí también podría trabajar. Ahora. Si yo selecciono una cara. Yo podría desplazar hacia arriba. Podría girar. Podría incluso escalar. En este caso, si yo marco el icono central, se escala proporcionalmente. Veamos un ejemplo en una cara lateral. Ahí se puede ver que se se achica o se agranda proporcionalmente para luego poder estirar. Por ejemplo, si yo marco una arista, marco la que está contigua. Y hago un anillo de selección que yo también podría modificar. También pasaría con una cara. Por ejemplo, si yo marco esa cara, la cara contigua y doble clic. Tres cara, en este caso, modifico central. Yo podría agrandar o achicar según la proporción o el requerimiento que yo necesite. Incluso mover. Veamos un ejemplo con una pieza cilíndrica. Con un cilindro. Voy a colocar harto cemento en altura. Ok. Entonces. Marco una cara. Otra cara. Y otra cara. Doble clic. Y tengo un anillo seleccionado. Modifico. Y tengo un anillo seleccionado. Y ahí se puede ver la modificación. Lo mismo que una línea. Una línea. Una arista. Perdón. Doble clic. Se marca un anillo. Y el anillo lo podría desplazar. O escalar. Se fijan. Lo podría mover. Etcétera. Entonces. La primera herramienta de modificación sobre las formas libres. Es a través de este icono. Es a través de este icono que se llama editar forma. Editar forma. Y modifica una cara. Una arista. O un punto. O vértice. Para salir de este ambiente de trabajo. Termino la forma. Y paso nuevamente. Y paso nuevamente al espacio de modelo. Si yo quisiera editar esta forma. Botón derecho. Edito la forma. Y nuevamente. Entro al espacio de escultura. Bueno. Eso sería todo. Gracias por su atención.